¡Felipe! ...y riesgo de trabajo de la Seguridad Social. Superintendencia de Bancos en Ecuador. ¡Protegemos a la gente! Telemilagro, líder en información presenta... ¡Noticiero la verdad! Resumen de noticias de Milagro y de la región con imparcialidad, veracidad y transparencia. ¡Noticiero la verdad! Periodismo independiente al servicio de Milagro. ¿Qué tal amigos televidentes? Les damos la bienvenida a esta emisión de su noticiero La Verdad Nelson. Muy buenas tardes. Así es Marisela, buenas tardes a todos nuestros amigos que a esta hora de la tarde ya se conectan con nosotros para saber lo que ha ocurrido en estas últimas horas en la ciudad de Milagro. Y también quienes están escuchando Radio Net 1410 AM, quienes también escuchan buena música. Y adicional, aquello se informan, ¿no? Que eso es muy importante. Cumpliendo esas misiones. El entretenimiento con la información también. Y quienes se conectan a la www.prensalaverdad.com. Esa es la página virtual donde usted puede chequear todas las noticias que ocurren en Milagro. También escuchar la radio en la misma página y ver la televisión. Ok Marisela, empecemos entonces con las noticias. Me parece. Una de las principales actividades del Cuerpo de Bomberos es combatir flagelos. Pero asistir a personas de accidentes también lo es. Veamos. La empresa pública Cuerpo de Bomberos Milagro está equipada para combatir con eficacia el fuego. Cuenta con modernos equipos y personal altamente capacitado para hacerlo. Así lo confirma el mayor Sandro Boncayo, jefe de prevención de incendios del Cuerpo de Bomberos. Pero en la asistencia a personas que han experimentado accidentes de tránsito no están ajenos a estas tareas. Buenos días. Bueno, en realidad hay varias instituciones involucradas. No todos hacemos prevención, todos tratamos de minimizar los riesgos. Pero sí, efectivamente aún nuestras ambulancias dan servicio prehospitalario. Y obviamente nuestra mayor incidencia de accidentes son de tránsito. ¿Se cuenta con los suficientes implementos para atender estas necesidades? 100% preparados. Nuestras ambulancias están equipadas con todo lo que requiere la unidad. Obviamente la idea sería que la ciudadanía haga conciencia. Desgraciadamente el 90% de los accidentes de tránsito que concurrimos es con motos. Y pues nos encontramos con gente que ha estado bebiendo, conduciendo. Nos encontramos gente sin casco. Dos, tres, cuatro, cinco pasajeros en una moto. Entonces también yo le hago una llamada a la ciudadanía, ¿no? Para que tome conciencia y minimicemos los riesgos. Es cuestión nuestra, ¿no? Nosotros somos los que decidimos si manejamos o no en el estado en que estamos. Pidió Moncayo que la comunidad haga conciencia que se debe conducir especialmente los motociclistas cumpliendo las normas establecidas. Dijo que el Roadshow sirvió para eso. La idea era esa, ¿no? La idea era que con ese Roadshow también hagamos conciencia. Y vamos de largo, ya vamos a arrancar campañas. Hemos hablado con el gerente actual, el economista Rosero. Y él nos ha dado el apoyo total junto con el directorio. Vamos a comenzar nuestras campañas propias como bomberos con el tema de los accidentes de tránsito y obviamente lo que se viene ya con los niños, ¿no? El tema del no uso de explosivos en la época de fin de año. En materia de capacitación, Moncayo mencionó... Bueno, ahora estamos emprendiendo ya nuevamente, estamos poniendo la casa en orden en realidad y vamos a emprender un plan macro de capacitación para nuestro personal, ¿no? Así que la idea de esto es como la medicina. Los bomberos tenemos que estar 100% preparados, 100% capacitados y actualizados, que es lo más importante. Así que el directorio y la gerencia actual está comprometido con nosotros en cuanto a la capacitación de nuestros bomberos. Puntualizó Moncayo que se están ultimando detalles para en forma contundente prevenir accidentes con explosivos en la próxima Navidad y Año Nuevo. Vicente Peso, Telemilagro. Y de la misma manera, personal del Ministerio de Salud Pública socializó la prevención del dengue. Veamos a continuación. El chikungunya es el nuevo enemigo de la población, aunque aún no ha llegado al Ecuador. Autoridades del Ministerio de Salud Pública se preparan para combatirlo. Si llegara a ser presencia en nuestro país, tiene casi las mismas características del Aedes aegypti que produce el dengue. Este es el nuevo virus que está afectando aún no en Ecuador. Se registró un caso en otra ciudad, pero este caso no se produjo aquí, sino que fue traído de otro país. El virus de la chikungunya es un virus que es, digamos, producido por el mosquito Aedes aegypti, que es el mismo mosquito que transmite el dengue. Entre los síntomas principales de este virus está el dolor de cabeza, la fiebre alta, el dolor muscular, dolor en las articulaciones. Si se llegara a presentar cualquiera de estos síntomas, lo que el paciente debe hacer es acudir al centro de salud más cercano a su hogar. El Distrito 09D17 presenta nueve centros de salud y estos están capacitados para atender cualquier tipo de estos síntomas. El único medicamento que se puede tomar es paracetamol. El paciente no tiene que automedicarse porque esto podría complicar el caso y provocar daños más graves. Personal del Ministerio de Salud Pública pidió a la comunidad prevenir antes que lamentar. En primer lugar, prevenir. Eso es lo principal, prevenir el contagio de esta enfermedad. ¿Cómo vamos a prevenir? Bueno, eliminando los reservorios de agua limpia. Este mosquito se reproduce en aguas limpias, es decir, en aguas que se acumulan a través de la lluvia o en floreros. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las personas? Eliminar estos reservorios de agua, limpiando bien, manteniendo tapados todos los tachos para así evitar la producción de este mosquito. Confirma que el virus del chikungunya aún no ha llegado al suelo patrio, pero las autoridades de salud previenen su presencia. ¿Llega todavía este bicho? Aún no. Se presentó un caso, pero este paciente ya vino contagiado de otro país. Por lo tanto, no ha llegado aquí, pero igual el Ministerio de Salud Pública está tomando las medidas necesarias en caso de que se presente un caso aquí. El chikungunya no llega todavía al país, por lo que las autoridades de salud previenen su llegada. Vicente Peso, TN Milagro. Seguimos informando, estudiantes de la Unidad Educativa San Francisco socializaron la prevención de catástrofes. La posibilidad de catástrofes naturales está latente en el país, así como también la posibilidad que en cualquier lugar existan flagelos. Para ello, los estudiantes de la Academia Naval Guayaquil y su Unidad Educativa San Francisco de Milagro están preparados para actuar. Sí, esto es muy bueno, muy provechoso para toda la gente de Milagro y para todo el Ecuador, porque el Ecuador está muy bendecido, pero así en algún momento nosotros que hacemos, queremos que la gente haga conciencia de lo que nos puede venir. En algún momento nos puede venir un sismo y no nos va a matar el problema, nos va a matar la desorganización. Como inspector general de la Unidad Educativa y como para fortalecer esta gestión de riesgo, yo estuve en la ciudad de Lima asistiendo a un seminario. Inclusive el día miércoles 9 hubo un sismo en toda la ciudad de Lima y la gente en Lima hizo conciencia y hizo lo que tenía que hacer, porque ya les digo, no nos va a matar el problema, nos va a matar la desorganización. Y esto que está haciendo la coordinación es bueno, porque la tarea conjunta, esto se llama una tarea conjunta, trabajar en conjunto para en algún momento saber qué hacer. Nuestros cadetes en la Unidad Educativa, si hay un sismo, uno de ellos tiene que prevenir, cualquiera de los 800 cadetes está en la obligación de prevenir. ¿Cómo se previene? Tocando tres veces el timbre. Y si se va la energía, nosotros tenemos los megáfonos en la cual sabemos, hemos hecho unas prácticas, dos, tres prácticas, los alumnos están conscientes qué tienen que hacer. Hemos formado las brigadas de evacuación, la brigada de respuesta, la brigada de primeros auxilios. Nosotros estamos preparados y queremos concientizar a la gente de Milagro y por qué no decir del Ecuador y del mundo entero que hay que hacer conciencia de todo esto para prevenir en algún momento que se venga este desastre. El sargento Ochoa junto a directivos de la Unidad San Francisco de Milagro y cadetes de la institución explicaron a la comunidad sobre cómo accionar cuando se realizan o se producen accidentes o catástrofes y el manejo de extintores. Vicente Peso, Tene Milagro. Y en otro ámbito de la información, Policía Judicial recibe renovadas instalaciones donde ahora estas lucen mejor y sobre todo apegado a lo que exige la nueva ley. Veamos a continuación. La Policía Judicial recibe sus reconfortadas instalaciones en las calles Bolívar y Juan Montalvo. Hasta este sector llegaron los representantes de la cúpula policial a nivel no solo de la provincia sino nacional que llegaron para compartir dicha entrega, así como también arribó la señora alcaldesa de Luis Robles. Entre los invitados estaban varios concejales y varias autoridades que fueron notificadas para que asistan a tan conmemorativo evento. El Teniente Coronel Germán Carrera dio sus expresiones referentes a estas modernas instalaciones que se entregan. Sí, bueno, estamos entregando la remodelación. Es una reedecuación que se ha hecho a las instalaciones antiguas que había, las cuales estaban bastante deterioradas y se ha hecho una remodelación. Y eso es lo que se va a hacer el día de hoy, una entrega a la ciudadanía y por supuesto al personal policial que trabaja aquí. ¿Esto va a ser para la ciudadanía milagreña que vengan a realizar sus actividades relacionadas con la policía judicial? Sí, bueno, aquí va a estar la subredatura de la PJ de aquí en Milagro y también va a estar funcionando aquí el Departamento de Violencia Intrafamiliar. Aquí también va a estar el registro de detenidos cuando los ciudadanos son detenidos y luego de la audiencia han sido, tienen prisión preventiva, se los registra y todo eso se va a realizar aquí. ¿Pasicitaría el trabajo de abogados, por ejemplo, llegar a una área céntrica? ¿Entendemos? Sí, más que nada por la comodidad, ¿no? Antes era la incomodidad, las instalaciones deterioradas y todo. Ahora están remodeladas y todo lo demás, entonces se va a dar mejor facilidad en un ambiente agradable, en un ambiente fresco. Pues antes, si ustedes conocieron, esas instalaciones estaban totalmente deterioradas, ¿no? Por su parte, el fiscal Patricio Toledo expresa que es así como se cumple con las exigencias que hoy en día pide la nueva ley. Bueno, en primer lugar, las oficinas son una infraestructura muy moderna y acoge a lo que queremos nosotros trabajar. Pero más que todo, con el nuevo código internal penal que el sistema va cambiando, hay unas cuestiones de procedimiento directo, nosotros estamos agilitando el trámite. Y esta oficina nos va a permitir la facilidad física del ambiente porque en 10 días nosotros tenemos que hacer un procedimiento y sancionar a una persona. Entonces, con estas instalaciones nos permiten el sistema, el archivo, hacer una investigación, coordinar, o sea, todo se concentra. Lo que permite, imagínense, nosotros tenemos cuatro policías cada fiscal que nos hacemos una investigación. Mucho más, yo llevo delincuencia más grave que en Milagro, donde son cuatro unidades especiales donde manejo esto. Y tengo que andar buscando un agente de un lado, del otro lado, y aquí se centra. Y tiene la unidad, y más que todo, también va a haber una tecnología donde va a permitir eso para nosotros. Entonces, esto está acorde al nuevo sistema integral penal que está en vigencia a partir del 10 de agosto. Se dio la inauguración con el corte de la cinta, donde se entregaron ya oficialmente las oficinas y se recorrió las mismas. La alcaldesa recibió las llaves de esta unidad de vigilancia, donde se comprometió al trabajo en conjunto. Esta mañana hemos sido partícipes nosotros de lo que es la inauguración de las nuevas instalaciones de la Policía Judicial. Ese trabajo que hemos venido nosotros desarrollando en coordinación directa con la Policía Nacional, autoridades y también brigadistas barriales que día a día apoyan, manteniendo el orden y sobre todo manteniendo también el tema de la seguridad. Felicitar a la policía por los índices que han bajado de delincuencia en nuestro cantón. Esto es un ejemplo para toda la zona 5, que ha sido puesto a nuestro canto milagro como ejemplo por la baja de índices de delincuencia. Que ahora el compromiso es más amplio en todo lo que se dé y pueda ella aportar, estará siempre ayudando, decía nuestra alcaldesa. También decirles que por parte del municipio de Milagro, de esta nueva administración, tiene todo el apoyo para coordinar para nuevos UVC, porque tengo entendido que va a existir un UVC acá en nuestro canto milagro, milagro capital de la zona 5, además de que se están coordinando ya varios terrenos para UPCs. Y también la inauguración de la vivienda fiscal de nuestro canto milagro que está prevista en no más de 10 días, que está coordinando directamente con el Ministerio del Interior. El padre franciscano de la iglesia central, bendijo el lugar y en pocos días más estarán ya trabajando con todo. Un informe para Tele Milagro. Bien, importante obra Nelson para el cantón Milagro. Sí, más que todo para que la policía tenga un lugar adecuado donde pueda realizar su trabajo administrativo y también policial, ¿no? Que es... Es arduo. Así es. Y más que todo porque la imagen de las instituciones engrandecen a la ciudad. Y en eso Milagro lleva muy por delante a muchas ciudades. Sus instituciones tienen una imagen impecable. Como por ponerte un ejemplo, la caja del seguro que está aquí en el Parque Central es un edificio moderno y he visitado otros sectores de lugares aledaños y en infraestructura somos muy, muy bien, muy bien llevados. En bien para nuestra ciudadanía y para todo el canto milagro. Bien, amigos, seguimos con más información. Estamos en vivo y en directo. Continuamos con más información. Municipio de Milagro entregó un mobiliario a varios CBB como estímulo a su esfuerzo. Veamos a continuación en la siguiente nota. La señora alcaldesa de la ciudad premió al CBB que ganó el primer lugar en un concurso que realizó el municipio donde cada una de las directoras de estos centros infantiles se empeñaron en presentar lo mejor para su lugar de trabajo. La directora del Departamento de Acción Social, licenciada Catalina López, dio la bienvenida a la alcaldesa y dio a conocer los detalles del concurso. El día de hoy han sido convocadas, invitadas, para darles la noticia, el veredicto de quién fue ganado. El GATT como entidad cooperante premia el entusiasmo y la predisposición de las coordinadoras y sus educadoras por adecentar las áreas donde reciben a los niños y niñas, mejorando el entorno de trabajo para así tener un ambiente agradable y cumplir con los lineamientos del buen vivir. Cabe recalcar que todas, todas las coordinadoras, madres comunitarias y padres de familia se han destacado, todas. Pero como en todo concurso siempre hay un ganador. Espero que sepan comprender y que no se vayan a resentir cuando la señora alcaldesa, que fue nuestro jurado como la autoridad máxima, y ya que bajo las directrices de ella se hizo este concurso. La alcaldesa fue la encarada de dar a conocer el nombre de 6 bebés ganador y de lo que recibía como estímulo a su esfuerzo. Para mí es un honor haber podido compartir con ustedes la tarde de ayer, el recorrido de cada uno de los 6 bebés, en el cual pudimos constatar que cada uno de ellos cuenta con el personal calificado, que está presto a colaborar y sobre todo a brindar ese servicio que tanto necesitan los niños y niñas de cada uno de los sectores de Nuestro Cantón Milagro. Estuvo difícil la tarea como jurado calificador, ya que pudimos observar el entusiasmo con el que las coordinadoras, las educadoras y también los padres de familia habían trabajado en cada uno de los 6 bebés. Pudimos observar que cada uno de ellos contaban con los adesentamientos correctamente, además de contar con el área verde, el área de jardín y también el área recreativa para cada uno de los niños. Pero como ustedes saben, siempre hay un ganador. Nos dimos cuenta de la participación en la cual tuvieron los padres de familia, estuvieron involucrados directamente. Me llamó mucho la atención también lo que es la creatividad de ellos, a utilizar lo que son cañas, lo que son los huevos, los inggringongos, también lo que es los columbios, las tablitas, como las habían puesto. Creo que ya han de saber quiénes son. Entonces, los ganadores son del 6BB de María Paz, del sector Número. En una entrevista ya personal, Robles decía cómo se efectuó este trabajo que emocionó a muchos, en seguir aportando con más responsabilidad en estas guarderías hoy llamadas 6BB. Claro que sí, bueno, la tarde de ayer pudimos hacer nosotros un recorrido en los diferentes sectores de nuestro canto Milagro, los 17 6BBs, el trabajo que fue coordinado con el Departamento de Acción Social, y justamente hicimos este concurso de escoger el mejor 6BB que cuente con los espacios adecuados, sobre todo con las áreas recreativas y también con espacios verdes para cada uno de los niños de 1 a 3 años que se encuentran en cada uno de los 6BBs. Bueno, pudimos haber escogido nosotros al 6BB que se encuentra en el sector de la Almeida, María Paz, ya que nos gustó la manera en que ellos tenían adecentado todo el lugar, además de la iniciativa que tuvieron los padres de familia, donde estaba lo que es el patio, el área recreativa, muy muy lindo, y también la predisposición de cada una de las coordinadoras del área. Que se vendrán muchas cosas más, decía la alcaldesa, y que se está comenzando con motivar al personal que trabaja en estos espacios y seguir cuidando con amor a los pequeños que diariamente llegan. La representante del 6BB, María Paz, de la ciudad de Almeida, agradeció a la alcaldesa por ellos haber sido los ganadores. Porque en tanto tiempo que llevo yo trabajando, es la primera vez que una alcaldesa o un alcalde nos visita. Entonces, para nosotros es muy grato eso y un orgullo haberla tenido ayer con nosotros, y de la misma manera agradecerle eternamente todo lo que se está preocupando por nosotros, que siga con ese trabajo y muchas gracias. También realizaron la entrega de varios mobiliarios que servirían para archivadores y libreros, y así ganar espacio en estos lugares donde todo mejorará, decía la señora Demis Robles, alcaldesa de la ciudad. Un informe para Telemilagro. Bien, y taxistas se reciben capacitación tributaria, pues les toca realizar declaraciones al SRI, ya que ahora utilizarán factureros dentro de los taxímetros. El tecnólogo Jairo Mayorga continúa con la ayuda a los amigos que trabajan como taxistas en este cantón, pues ahora les toca utilizar el taxímetro, y por ello el personal del SRI están ya dictando las debidas charlas, para que sepan cómo ellos realizarán sus declaraciones tributarias. Sí, efectivamente, señor periodista, gracias a las gestiones hechas por la Unión de Cooperativas Taxis del Cantón Milagro, ante el SRI hemos canalizado con la ingeniera Gloria Duarte, dar seminario de capacitación sobre deberes tributarios, y sobre lo que es la facturación del taxímetro, que es un requisito de ley que ya está establecido dentro de los parámetros del taxista. Hemos empezado con las cooperativas Los Chirijos, Radio Presidente y Humberto Centanaro, en los posteriores días irán otras capacitaciones para las diferentes cooperativas. Esto es para todas las cooperativas del Cantón Milagro, siempre y cuando el dirigente acepte la propuesta de la Unión, que es totalmente gratis, sin ningún costo, sin ningún valor, y vengan acá a esta hermosa sede, que antemano agradecemos al compañero Gilberto Río, por habernos facilitado su institución y su sala de eventos. ¿Qué se espera la asistencia de todas las cooperativas que son parte de la Unión en Taxis de la Ciudad? Pues lo importante es estar bien informados y saber que realizar en sus debidas declaraciones será muy beneficioso para todos. Sí, efectivamente, la compañera del SRI ha manifestado que se emitirá su respectivo certificado y eso nos ayuda bastante a nosotros como taxistas. La constancia de haber asistido a este seminario, y a la vez también porque la Ley de Economía, Solidaria y Popular, en uno de sus artículos dentro del reglamento, manifiesta que tenemos que nosotros capacitarnos en diferentes ámbitos, sea esto en la misma Ley de Economía, Solidaria y Popular, en la Ley Orgánica de Tránsito, en el Código Integral Penal, y esta vez en leyes tributarias, como es su magno representante, el SRI. ¿En todo caso, cuántos días estarán acá? Bueno, aproximadamente las capacitaciones duran ocho días, ya el cronograma está establecido, vale recalcar que este cronograma se lo viene conversando y analizando más o menos desde el mes de agosto, hoy ya se hace realidad, y de esta forma nosotros trabajamos siempre en el interés y en el beneficio del compañero taxista, capacitándolo para que tenga un mejor porvenir, un mejor buen vivir. El representante del SRI expresó cómo se hará esta charla, que a muchos les darán los debidos beneficios y conocimientos, y así poder reclarar sin demora. Vamos a manejar lo que es deberes formales y lo que es el uso del taxímetro para lo que son las operativas que vamos a darles en esta charla. En deberes formales tratamos desde el momento que deben inscribirse en el RUB o en el RICE, para que ellos puedan elaborar con total normalidad, que puedan emitir sus comprobantes de venta, que puedan hacer sus declaraciones o en caso que estén en el RUB, y si estarían en el RICE, tendrían que hacer sus pagos o cotas mensuales en los bancos. Y el uso del taxímetro. ¿Qué estarán aquí durante casi una semana para que todos los asistentes puedan aprovechar esta charla? Las mismas que se harán desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Está programado una semana, hasta el día martes de la próxima semana está programado. Todas las tardes. A partir de las 6 hasta las 8 de la noche. Se asume que son dos horas. Bueno, en sí, ¿qué va a ayudar a los compañeros de taxa? Esto les ayuda a ellos en formalizarse más en el conocimiento de sus deberes en lo que es de tributos, en sus declaraciones, en estar al día, en cómo se deben pagar los impuestos, en saber un poco más allá de lo que se relaciona a los tributos y así también omitirse el uso de, podría ser, de ayudas de asesorías contables para que ellos mismos puedan realizar sus propias declaraciones, sus propios pagos. El presidente de la cooperativa Radio Presidente fue uno de los primeros grupos en asistir y poder empaparse del tema que brindan los representantes del SRI. En realidad, pues a nosotros nos obligan a hacer este tipo de cursos para que la gente tenga, o nuestros socios tengan el conocimiento de cómo se va a facturar en adelante cuando ya estemos usando el taxímetro. Es tan importante que el SRI, a pedido de la dirigencia, pues se está haciendo presente aquí en el cantón para prepararnos a cada uno de nosotros. Ya, de repente hay cosas que no se saben y que aquí se pueden aprender. No, es importantísimo, ni uno mismo sabe a veces lo que se va a estar en este curso y la gente siempre viene a uno exigiéndole y está bien, porque hay que prepararse, hay que estar siempre al día en lo que se tiene que tributar al gobierno y qué es lo que nos corresponde a nosotros. Así los duros del volante amarillo se capacitan para poder realizar sus declaraciones ante el servicio de rentas internas. Un informe para Telemilagro. Continuando, la transportación intercantonal de la ciudad podría retomar su antiguo recorrido. Según nos comunicó el ingeniero Víctor Urgiles, asesor de la alcaldía. Veamos. El asesor de la alcaldía, el ingeniero Víctor Urgiles, nos indica que tal vez para estos días se lleve a cabo el cambio de recorrido de las rutas que cubren la transportación intercantonal. Te explico un poco, las rutas por donde recorrían anteriormente las cooperativas, tanto asentadas en el Cantón Milagro como de Paso, eran por la avenida Chirijo y la avenida Las Américas, si mal no recuerdan. En la administración anterior, por trabajos de alcantarillado en esa zona, se llegó a un acuerdo con ellos en el cual se estableció la nueva ruta, las cuales, como bien conocemos, transitan por la Vargas Torres y descienden por la Roya Alfaro. Una vez concluidos los trabajos de alcantarillado en la zona anteriormente mencionada, en Rosa María y San Francisco, los buses retornarán a la antigua ruta, igual será la firma de la acta respectiva, donde se delimitarán, pues justamente se confirma cuáles son esas calles, el recorrido que tendrán y se confirmará mediante oficio aquellas rutas que tampoco no se verán afectadas y que se mantendrán igual. Que también podría haber ciertas variantes en los recorridos de algunas líneas urbanas, tal como lo dice el propio Urgiles a nuestro medio de información. El cambio también se da ante una necesidad del acuerdo, que se va a llegar en cambio con el cambio de recorrido de los buses urbanos, de los cuales su recorrido por la García Moreno, paralelamente a la García Moreno, ya se eliminará, pasarán sí perpendicularmente, pero su recorrido a la García Moreno entre la avenida Chile y la calle Loya Alfaro se eliminará. Seguirán utilizando la García Moreno a partir de la Loya Alfaro hacia la Policía Nacional y la García Moreno, pues, hacia Chau. Las rutas serán comunicadas a su debido tiempo, la ruta alterna para utilizar los buses urbanos será la 24 de mayo, razón por la cual muchos de los buses urbanos descenderán por la calle Loya Alfaro, muchos de manera larga hacia la Olmedo y otros por la calle Chiriguay, ya sea hacia la avenida Mariscal Sucre o hacia la García Moreno, hacia la Policía Nacional. Que se estudia todo para que no se den sorpresas y que la ciudadanía será la primera en dársele a conocer esta actividad, pues todo sea por el desarrollo de la ciudad y esto solo será hasta que se entreguen las instalaciones de la nueva terminal terrestre. Se eliminaron los buses intercantionales de la Loya Alfaro con este cambio, pero tendremos ahora los buses urbanos. En el acta, cada parte respectiva, tanto transportistas como el GAT de Milagro, como la CTE, tomarán sus responsabilidades al asunto, tanto en el control sobre el cambio de esto y el GAT de Milagro en lo que tenga que contribuir. Un ejemplo de esto es de la tan mencionada señalización de la 24 de mayo, para la cual el GAT tiene que comprometerse a hacer eso, por lo mismo también el arreglo de la calle Loya Alfaro, que ya está justamente por arreglarse. Tomará unos cuantos días más, pero ya está justamente tomado en cuenta para la correcta funcionalidad de los cambios de ruta. En todo caso, lo que se va a tratar es de poner en orden un poco más el parque vial que hay aquí en la ciudad de Milagro, a esperar la entrega de la nueva terminal y luego que hará la ciudad expedite tantos buses. Así es, siempre se recalca que esto es un cambio a corto plazo, un cambio menor, no tan por comenzar por un pequeño cambio en el casco central. El cambio de ruta, tanto para los buses intercantonales como para los buses urbanos, se establece que durará hasta la culminación del nuevo terminal terrestre y actualización del plan de movilidad según lo estipulado con las correcciones de la Agencia Nacional de Tránsito. Así dentro de unos días más, a través de una rueda de prensa, se estará ya dando a conocer sobre estos cambios en el cantón. Un informe para Telemilagro. Bien, existen varios sectores donde ocurren robos y accidentes de tránsito. Estudiantes del Velázquez Ubarra nos hablan al respecto en una casa abierta realizada en el parque central. De acuerdo a estudios realizados por la Policía Nacional, existen varios puntos de la ciudad donde con frecuencia ocurren asaltos a la propiedad privada. A través de un mapa de riesgos, estudiantes de la Unidad Educativa Velázquez Ubarra alertan a la población. Hay eso sobre las ciudades que son la Ciudadela Unida Este, San Francisco, 22 de noviembre, Tomás Acuña, San Emilio, La Praera 1 y 2 y la Ciudadela Margarita 1 y 2. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones, no andar por esos sectores en horas de la noche o con poca iluminación, de no portar tablas o teléfonos y sacar a la calle cuando me están llamando y no andar con cosas llamativas o mucho dinero. Los jóvenes recomiendan qué hacer al momento de ser objetos de un atentado delincuencial. ¿Qué ocurre que hay que hacer? Eso hay que recurrir a un OPC más cercano o esperar, refugiarse a una casa cercana y llamar al 911, en este caso aquí en Milagro, al 115. Otro de los puntos donde pueden ocurrir accidentes de tránsito, el estudiante Jackson Vivas lo señala a través de un mapa de riesgo. Son lo que son la avenida Mariscal Sucre, ¿por qué? Por la irresponsabilidad de los conductores a ir a exceso de velocidad con sustancias estupefacientes o alcohol o por no percatarse de los discos pares. También tenemos lo que es la avenida Amazonas, la avenida Guayaquil, la avenida Velasco y Barra, la que es saliendo de Milagro por el lado norte, lo que es la avenida Río Napo. También tenemos incidencia de seguridad por la pared que está en Velasco y Barra, donde los conductores no se percatan de la pared por ir a exceso de velocidad o por ir con índices de alcohol. También tenemos lo que es el Río Napo, avenida Pasquilla, donde hay un déficit de accidentes de tránsito, por lo que no está pavimentada esa calle y los conductores no se percatan de los discos pares. ¿Qué hay que hacer para evitar eso? Una de las cosas muy importantes que hay que hacer, una recomendación muy buena, es llevar los triángulos de seguridad, llevar lo que son los botiquines de seguridad. La intención de los jóvenes estudiantes del Velasco y Barra fue que la población conozca exactamente dónde pueden ocurrir estos percances. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, ya estamos de vuelta en su noticiero La Verdad, amigos televidentes. Así es, seguimos con más información. Se dio una casa abierta en la unidad educativa Eloy Velasquez Ceballos, donde participaron los alumnos del primero de bachillerato. Los estudiantes de la unidad educativa Eloy Velasquez Ceballos comprometidos con estar preparados para cualquier siniestro que se dé junto a sus docentes, realizaron una casa abierta para alertar a los compañeros y que sepan cómo estar preparados en caso de alguna situación de emergencia. La directora del plantel nos dio mayor detalle del evento que se cumplió en la tarde del día de ayer. Queremos dar a conocer a toda la comunidad educativa, a todas las personas de habitantes de nuestro querido cantón. Invitamos a esta casa abierta que la unidad educativa Eloy Velasquez Ceballos ha llevado efecto gracias a la Dirección de Gestión de Riesgos del Distrito de Milagro con la participación de los estudiantes del primer curso de bachillerato en el programa de participación estudiantil que llevan efectos liderados por dos estimadas compañeras maestras dedicadas en este trabajo. Como usted puede notar, pues una casa abierta donde abrimos las puertas a la comunidad educativa. Todo el público que venga a informarse con las explicaciones que los estudiantes están dando sobre los diferentes temas de gestión de riesgos que todos los habitantes necesitamos conocer para evitar cualquier siniestro y para cuidarnos y protegernos de alguna situación, algún fenómeno natural que pueda ocasionarse en nuestros hogares o en la institución educativa. Que los alumnos han escogido diversos temas y ellos están colaborando con todo, pues hasta el responsable de gestión de riesgos llegó para acompañar a los alumnos, decía Neira. Los estudiantes de primer año de bachillerato, ellos son los expositores de cada uno de los que están. Y permítame pues también agradecer a los padres de familia de este grupo de estudiantes por el apoyo que han brindado a sus hijos. Aquí estamos evidenciando la unidad, el triángulo educativo, educador, estudiantes, padres de familia. Sin el apoyo de nuestros padres de familia no tendríamos el éxito de poderles brindar esta casa abierta de la categoría que todos ustedes se merecen. Cada stand estaba bien preparado y esto agradó inclusive al maestro de Cristian Rochina que llegó para poder escuchar a estos jóvenes que se lucieron cada uno en sus stands. Esta semana es la semana dedicada a lo que tiene que ver con toda la gestión de riesgos, ¿verdad? La persona que está liderando en el tema del nivel de distrito es la unidad distrital de gestión de riesgos donde el economista Valentín Ronquillo pues ha hecho toda la logística y ha trabajado en equipo con cada una de las instituciones educativas. El día lunes empezamos con el minuto cívico en el colegio José María Velázquez Ibarra. Ayer hubo casa abierta en La Alborada. Ahorita estamos aquí en la ley Velázquez Ceballos. Y la idea es esto, fomentar y socializar y comunicar todo lo que tiene que ver con prevención, temas de desastres y cómo intervenir ante la eventualidad de que suceda pues cada uno de estos tipos de desastres naturales. Es muy importante que la comunidad milagreña sepa que estamos trabajando como Ministerio de Educación en esta área tan importante con la colaboración de los directivos, de los alumnos, como ustedes pueden ver las exposiciones que ellos hacen y saber el compromiso ya de la comunidad educativa para que esto salga de la mejor manera posible. Rochina agradeció el apoyo que están dando a esta clase de actividades y espera que más instituciones se sumen a esta gran participación y estarán preparados. Efectivamente, o sea, más importante es que nosotros seamos proactivos y preventivos y no establecer medidas correctivas. Es decir, imagínense nosotros tomar medidas después de que haya hecho un incendio, cuando en realidad lo mucho mejor o más fiable es tener las precauciones del caso. Por decirlo un ejemplo, en una casa, si es que uno va a salir de viaje por más de dos o tres días, pues es recomendable, por así decirlo, desconectar el cabezote del gas. Son algunas acciones que se pueden coger a medida de prevención y no actuar después de que haya sucedido el acontecimiento. Los alumnos de los diversos estados no se quedaron atrás y daban a conocer acerca de sus temas y de lo que ellos en sí desean dar a conocer. Es un torbellino violento que se desplaza de la nube hasta la superficie de la red. Los torneos pueden alcanzar gran velocidad de 400 km por hora, que es igual a 250 millas por hora. Los torneos cambian de dirección erráticamente y van dejando gran destrucción a su paso. ¿Y cómo deberíamos de prevenirlo en caso de que ocurra una tragedia? Cuéntanos, cuéntanos. Ya, ahora, los sismos son, ¿cómo se podría explicar? Es lo que está abajo del suelo de nosotros. Son las placas tectónicas, que las placas tectónicas al chocarse, eso impide acumulación de energía. Entonces, esa acumulación de energía necesita desfogar. Y para desfogar necesita liberar. Y eso al querer liberar, eso ocurre que haya un movimiento en la Tierra. Y al ocurrir ese movimiento, se dan los temblores. Y a veces, por temblores muy fuertes, ocurren desgracias, que pueden ser. Por ejemplo, si es un edificio alto, y dependiendo del sismo, si no es muy fuerte, no pasa nada. Si es un fuerte muy grave, más alto, entonces eso vendría a traer consecuencias. Y podría haber muertes, podrían traer heridos, o podría haber manifestación de cualquier enfermedad o algo, porque podría ser una desgracia. Primero, primero es previar un plan de actuación en caso de emergencia. Segundo, tenga preparado el motiquín, primer auxilio, coma, radio, fíjese, etcétera. Tercero, identifique la zona de seguridad. Cuarto, fíjese bien las paredes de sus muebles, como armario, escritores, etcétera. Da los sujetos, aquellos sujetos que pueden provocar daño. Quinto, quinto, no coloque objetos pesados encima del mueble y a seguirle en el suelo. Si el terremoto no es fuerte, tranquilícese y acabará pronto. Si el terremoto es fuerte, mantenga la trastecía de la cama. Si está dentro de un edificio, quédese adentro. Si está afuera, permanezca afuera. Así se cumplió con esta actividad educativa, donde el primer año de bachillerato realizó su exposición con gran responsabilidad. Un informe para Telemilagro. Empezamos con el comentario del día de hoy a cargo de nuestro director, el abogado William Reyes. Ya venimos. El abogado William Reyes. Amigos y amigas, que sigan disfrutando de un gran día. Estamos en la señal de Telemilagro a través de Univisa, para el mundo en www.prensalaverdad.com y también para la región a través de nuestra radio en la señal de 1410 AM, nuestra fraterna Radio NET, la radio de la verdad. Un abrazo a todos. Nos enteramos que la ilustre Municipalidad de Milagro, conjuntamente con la Comisión de Tránsito del Ecuador, están diseñando un nuevo plan de movilización de la transportación pública dentro de la ciudad. Nos parece muy bien. La planificación es importante. Sin planificación no se va a ninguna parte. Y esta planificación, en el caso del tránsito urbano, tiene que ser lo suficientemente brillante para que no cause daño, ni perjuicio, ni ponga en peligro la vida de la gente. Por razones técnicas, ya que se estaban haciendo trabajos en las avenidas, con el motivo del alcantarillado en su primera fase, se trasladó la entrada y salida de la ciudad por vías alternas que se han congestionado y que han entrañado peligros, se han producido muchos accidentes. Ya se superó esa etapa de construcción de la primera fase del alcantarillado y las cosas deben volver a su normalidad, buscando las vías más adecuadas para la entrada y salida de los buses intercantonales, la entrada y salida de los buses, especialmente que van a Guayaquil y al interior de la República, que son frecuentes, que son buses grandes, y que tiene que buscarse que sean vías amplias de alta movilidad y de poco tránsito y que exista la señalización, además, adecuada por parte de la institución rectora del tránsito en nuestra ciudad y en el país. Es importante también que el recorrido de los buses de servicio urbano que se ha anunciado también se va a reconsiderar. Se lo haga en forma técnica, viendo las vías que no impliquen congestión del tránsito ni peligro para los peatones. Escuchemos lo que nos dice el asesor de la alcaldía sobre el tema. ...paso, era por la avenida Chirijo y la avenida Las Américas, si mal no recuerdan. En la administración anterior, por trabajos de alcantarillado en esa zona, se llegó a un acuerdo con ellos en el cual se estableció la nueva ruta, la cual, como bien conocemos, transitan por la Vargas Torres y descenden por la Roya Alfaro. Una vez concluidos los trabajos de alcantarillado en la zona anteriormente mencionada, en Rosa María y San Francisco, los buses retornarán a la antigua ruta. Igual será la firma de la acta respectiva, donde se delimitarán, pues justamente se confirma cuáles son... Esta reunión se va a realizar, sabemos nosotros, con los representantes de la transportación urbana en horas de la tarde de hoy y ya tendremos la oportunidad de informarles cuál es el recorrido que se ha aprobado. Eso sí, queremos insistir en que es necesario que esta planificación busque, por sobre todas las cosas, la seguridad de la ciudadanía y la comodidad de los usuarios del servicio de buses, tanto a nivel urbano como a nivel intercantonal. Por otro lado, es importante que dentro de este rediseño de la situación del recorrido de los buses, también se considere en los alrededores de la calle García Moreno. Se va ya a prohibir el paso de los buses por la calle García Moreno. Creemos nosotros que la García Moreno, por el alto volumen de gente que por allí transita especialmente los fines de semana, por ser una zona eminentemente comercial y por estar allí el nuevo centro comercial de nuestra ciudad, está la estación ferroviaria también, que es un centro turístico, debe ya diseñarse o hacerse una reingeniería para el tránsito en general de los vehículos. Uno de los problemas más graves que está afectando al éxito del trabajo en el centro comercial para que los comerciantes no vendan como deben hacerlo y que están motivando quejas, es la falta de un sitio de parqueo para los vehículos. El pequeño parqueo que está al pie del edificio del centro comercial se lo monopolizaron, se lo regalaron, se lo dieron, no sé bajo qué circunstancia, a una sola cooperativa de taxi. El particular no puede irse a parquear cuando desea ingresar a comprar en un centro comercial. Un centro comercial sin área de parqueo no sirve, eso lo vemos en todas las partes del mundo, solo en Milagro tuvieron una visión diferente para hacer las cosas. No hay parqueo para ir al centro comercial. Esta calle García Moreno, al menos en el área que está entre la estación ferroviaria y el nuevo centro comercial, debería rediseñarse el tránsito. Consideramos y ponemos a consideración de la ciudadanía y de las autoridades respectivas la posibilidad de que se deje solamente una vía, un solo carril para el tránsito vehicular, si por lo pronto los buses ya no van a pasar. Los vehículos particulares que utilicen una sola vía, nada más, el resto debería ser un área diseñada para parqueamiento de vehículos o peatonal, para que los peatones puedan caminar con tranquilidad. Pero debe pensarse en una nueva política de transportación en esa zona, para que tenga el éxito, la actividad que se demanda de parte del centro comercial, por parte de la estación del ferrocarril también, que exista la seguridad para la gente que baja y sube del tren, para los turistas, etc. Es un área bonita pero angosta y allí debería implementarse una nueva política de movilidad de los vehículos. Ponemos a consideración de las autoridades esta sugerencia, pero en todo caso, y bajo ninguna circunstancia, debe ponerse en peligro la seguridad, la vida de la ciudadanía. Por otra parte, la Universidad Estatal de Milagro acaba de firmar un importante convenio con una universidad española. Es un convenio de cooperación académica, el intercambio va a haber docentes, la entrega de maestrías y una serie de actividades con una de las mejores universidades de España. Nos parece magnífica la iniciativa por parte de las autoridades. Entró con pie firme al rectorado el máster Fabricio Guevara y las autoridades que conforman esa institución. La preparación académica es importantísima, sobre todo cuando se está caminando, se está buscando el ascenso a la categoría A, que es la máxima expresión de educación universitaria en el país. Por otra parte, los estudiantes están colaborando con las autoridades de la universidad en un trabajo conjunto de afianzamiento cultural y académico. Nos parece bien. Y tienen el apoyo del gobierno nacional, que es importante. El día... Días pasados, creo que fue a fines de la semana anterior, hubo un almuerzo en la ciudad de Quito, en Carondelet, con el presidente de la República. Allí estuvo Daniel Oviedo, que es la presidenta de la FEWES, y otros dirigentes estudiantiles de nuestra universidad, dialogando con el presidente y cooperando dentro de lo que significa el desarrollo de la universidad estatal con el apoyo del gobierno. No puede hacerse de otra manera. Y esto nos parece bien. Sabemos que se están haciendo bien las cosas, que hay un trabajo mancomunado, coordinado entre los estudiantes y las autoridades. De esa manera, la universidad será cada día más grande. Felicitamos la iniciativa de este convenio con la Universidad de España y aspiramos que nuestra universidad siga adelante, siga marchando por el sendero del progreso, como máxima expresión de la cultura de nuestro camtón e indudablemente como un aporte positivo para el desarrollo de Milagro, porque sin educación, sin cultura, no hay progreso. Eso es todo en nuestro comentario. Muchísimas gracias. Bien, amigos televidentes, estamos de regreso en su noticiero La Verdad. Así es, el Míes apunta a la disminución de riesgos en grupos vulnerables. Veanlos. Atender en programas como los 6 bebés, CNH y a los adultos mayores en todos los ciclos de vida es también interesarse en la reducción de riesgos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene un amplio espacio para ejecutar políticas de prevención. Como Ministerio de Inclusión Económica y Social también manejamos un área de gestión de riesgos, ¿no? Donde, y como usted dijo anteriormente, el MINEDU nos invitó a participar en esta casa abierta justamente para conmemorar la Semana de Reducción de Riesgos. Nosotros también trabajamos en reducción de riesgos con los centros infantiles del bien vivir, centros de atención a adultos mayores, personas con discapacidad, es decir, en todo su ciclo de vida, ¿no? Donde también elaboramos un plan institucional de gestión de riesgos, ¿no? Para centros de atención directa y los que se encuentran bajo convenios con los GAC municipales parroquiales y asociaciones. El MINEDU se ocupa de la atención integral de la población que comprende en asistencia en kits de alimentos, limpieza y otros implementos básicos cuando el caso así lo requiere. Este, bueno, como usted sabe, el MINEDU coordina la mesa técnica número 4, ¿no? Que es la atención integral a la población. Dentro de esta atención damos una asistencia humanitaria, ¿no? Es decir, con kits de alimentos, kits de aseo, kits de dormir, que es lo básico, ¿no? Lo fundamental para asistir a la familia cuando ha sufrido un evento adverso, en situaciones que puede ser un evento natural o antrópico, ¿no? En casos de incendio, en sismo, inundaciones, ¿no? Entonces, este, lo que el MINEDU asiste es con lo básico, ¿no? Un kit de cocina, vajilla para una familia, ¿no? Que necesita en ese momento, ¿no? Hasta que ella se recupere. La ayuda que presta el MINEDU es por única vez, salvo el caso de raciones alimenticias. ¿Qué ayuda? Este, solo lo damos por única vez. La ración alimenticia, sí se está dando cada 15 días, ¿no? Según el caso de la Merite, si la persona es alojada en un alberque temporal, entonces se da una donación hasta cuatro raciones alimenticias. En gestión de riesgos, el Mies cumple una tarea eficaz en beneficio de los grupos vulnerables y de quienes han sufrido eventos adversos. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, hemos llegado a la parte final del noticiero La Verdad. Así es, Marisela. Gracias, amigos televidentes. Será hasta el día de mañana. ¡Felipe! ¡Felipe! Cuando sea grande, quiero ser abuelo. Mi abuelo está siempre conmigo para jugar en casa. Ya no trabaja, es jubilado y le dan pensión. Siempre tiene plata para ir a la tienda y si va al hospital, no le cobran. Yo cuando sea grande, quiero ser abuelo. Ese abuelito trabajó, aportó y ahora disfruta de los beneficios de la seguridad social. Supervisamos el acceso a la salud, jubilación, cesantías y riesgo de trabajo de la seguridad social. Superintendencia de Bancos El Ecuador. Protegemos a la gente. ¡Felipe!